Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hyrule Warriors, la verdad del cataclismo continuamos, estamos, yo creo que en la mitad del juego más o menos vamos a la misión del castillo castilla Hyrule misión desconocida, digo que es el despertar de Ganon podemos colojar a cualquier personaje vamos a elegir a Link, nivel 38 recomendado, nosotros tenemos un nivel 50 y ahora que nos encontramos las medidas tomadas contra el cataclismo proseguían a buen ritmo mas el poder interior de Zelda no daba aún signos de despertar jugándoselo todo a una carta Zelda decidió ir a meditar a la fuente de la sabiduría por no contar con la madurez suficiente los menores de 17 años tenían prohibida la entrada al monte Lanairo lugar donde se encontraba la fuente de la sabiduría así que Zelda aguardó hasta cumplir esa edad para inmediatamente partir hacia allí sin embargo el cumpleaños de Zelda coincidiría con el resurgir de Ganon el rey Roham ordenó la evacuación de su pueblo y el envío de las cuatro bestias divinas para intentar minimizar el daño causado por el cataclismo hasta que Zelda regresara por fin acostado pero al fin he dado con la tecla analizando hasta el último detalle vale vale pues no te hagas de rogar y vamos a ver los resultados no tan rápido hemos sido muy imprudentes y ahora han visto a River y Prunea por lo que hemos sujetado mucha gente ha depositado todas sus esperanzas en mi esta es mi última oportunidad no os preocupéis Alteza todo saldrá bien en la fuente de la sabiduría con permiso padre cuidado la piedra seita estarán bien prunea y los demás ahí empieza imposible holo al rey ya no sabemos nada bueno pues Rudania se encuentra en por todos los peduscos el cataclismo ya está aquí parece que nos ha cogido desprevenidos la situación es crítica el castillo de Hyrule no puede caer en las garras de Ganon se desactivan las torres que es que buena wow jodazo que diré, lo ha rescatado al rey que no se me quiere gastar nada de poder un enemigo bastante flojo, con nosotros, con los moblins pero está dando eh nunca le dura esa, tío ahora sí el caso que el caso no ¡Vamos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a volver! ¡Vamos al rey! ¡Los van a despertar los guardias! ¡Vamos a buscar el control Ganon de los... ...Armas Heikka! ¡Vamos! Vamos a ganarlo Me caja nadie nada Vamos por lante Ya todas las capas no se rompen Alivinaos ahora Bueno queda poco Vamos Vamos a llegar con A ver si se despierta alguno Para otra manzana Ahora si Va se está despierto Ya Para la sala central No se lo voy a ver Va Favado Para el mundo Vale Hemos roto la paga No tengo la especial todavía Difícil, ¿eh? Es que no se que me piden, no salgo de aquí Estas las varitas estas, ¿eh? Estas las varitas Fuera, ¿podemos usar las varitas? Valdas esas que nos dan los Bokatis estos. Voy a intentar guardarme. El poder cargado. Mejor la escalera. Miría bien. Miría bien algo de cara de vida. ¿Dónde? Ah, ¿pasadiza el secreto? ¿Vale? 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 ¡Qué vida! Una manzana. Ahí está. Ahora sigamos nuevos. Hay muchos más guardianes. Tienes guardianes. Cuatro. Cuatro. O sea, está que se despiertan. Hacemos ya. Sí, sí. ¡Wow! ¡Oh! Tienes ganas de estar detrás de esa puerta. ¡Vamos! ¡Oh, Frank! ¡Oh, Frank! ¡Oh, Frank! ¡Ah! Tienes ganas de subir por otro lado. Hay que la escalera no cobrar en guardia ¿no? Ojalá aquí, pequeñín ¿Qué van las Las riquezas de De la traidor ¿Qué van las manzanas? Es gratis Qué buena onda, va corriendo por aquí por los salones no guardián, mira, mini guardián Estamos recuperadas, hay un momento en la pantalla que mi palabra se me le va a pasar. Esta tenemos que ir para atrás ahora, vamos a escapar. No, aquí hay algo, ¿no? Sí. ¿Se va a romper la boca? No hay nada, ¿eh? No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿Qué siento ya? ¡Va! ¡Oy! ¿Qué pasa de no? ¡Está mal! De momento. No te hayan errosado. He equivocado. ¡Tengo algo! ¡No saldrá un guardián! ¡No la va! Ahora que sigo jugando un montón de... ...de objetos... ...para desbloquear cosas en el motolongo. ¡No! ¡Fraik, he bajado! Me dice que por aquí... ...tentable a un blanco. ¡Uff! Me arrepiento de la desbloquear antes. ¡Yas! ¡ Всё hellow inalte. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué tal eres fuerte? Qué suerte ¿No ha caído? ¿Qué dices? Qué suerte ahora Está muy lejos No mueve tío No mueve tío Mucho enemigo por delante y se lo han comido a ellos ¿Estás aquí? No mueve tío 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 ¡Padre! ¿Qué? ¡Marchaos! Tú, caballero guardián de la princesa de Hyrule Estoy convencido de que sabes cuál es tu deber ¡Padre! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Papá! 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 Las bestias divinas ganan las hadas. Qué bueno. Yo… todo lo que he hecho hasta ahora… al final… ha sido en vano. ¡Ah! 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 ¡Mirad! ¿Aún… hay tiempo? Todavía… no está todo perdido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no? ¡Ah! 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 Mifa de Rokurvoso y R.B. están atrapados dentro de sus respectivas bestias divinas. Ya, mejor ponía Sara. ¡Mirad! 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 no nos parece que no no me venís nada más hasta que no tengo los contratos enteros así que ya está bueno pues en esta parte entonces lo dejaré en este capítulo un capítulo bastante emotivo podemos decir espero que os haya gustado este vídeo si hayáis de like, suscribiros y ver más hasta el próximo hasta pronto y y y y y y y y